¿Hola? No, pero yo te quiero preguntar. Tú averiguaste sobre el famoso audio filtrado de Vorech por el diputado Mellado de Rene. Bueno, yo ayer tuve la oportunidad de escuchar el audio. Hoy día estuve buscando en las últimas noticias a ver si hay algo de aquello. Solamente aparece la parte legal que le afectaría al diputado Mellado, pero nadie habla de lo que decía ese audio. Aparentemente el gobierno lo borró. Pero yo lo vi, lo escuché y le puse bastante atención. Él está diciéndole a sus camaradas que están siguiendo paso a paso la agenda acordada con el presidente Maduro de acuerdo a los ideales bolivarianos. Esta cuestión que quieren que toda América sea una. Él espera que el 17 de diciembre se consagren los derechos bolivarianos para seguirle los pasos a Maduro. Eso es lo que decía el video y por eso están hoy día enfrentando al diputado Mellado por filtrar esa grabación. Yo encuentro que el diputado Mellado está amparado por la ley de la transparencia que tenemos nosotros y en el artículo 161 letra A del Código Penal también está protegido y aparte de eso yo propongo que lo consagren como héroe nacional porque si él tuvo la valentía de decirle al pueblo chileno que nos está traicionando nuestro presidente merece una medalla de honor. Es verdad. porque hay que ser valiente para poder enfrentar la realidad tal y como es. Yo quise encontrar una copia de ese video pero ya de ese audio perdón pero yo lo vi o sea audio video Claudia porque yo lo vi él está hablando con sus manos abiertas con su forma de hablar con su voz con su timbre con todo dirigiéndose a sus congéneres de partido político comunista que ellos están siguiendo paso a paso las instrucciones bolivarianas así que yo también me hago responsable de lo que digo si alguien me quiere llamar la atención que me la llamen yo soy patriota yo defiendo mi país y estoy con todos los chilenos por favor nos vayan a aceptar esta trampa de constitución que están haciendo porque la gente que está ahí si es que llega a aceptar algo es porque ya hay una colusión muy grande tenemos que seguir siendo libres y soberanos como hemos sido hasta ahora nos vamos a depender ni de la y y